En Tailandia se ha puesto de moda blanquearse el pene, la única parte del cuerpo que querríamos tener como un negro. Y hablando de pistolas, otro tiroteo masivo en Estados Unidos. Ya es casi tradición, es como el día de la marmota pero en Puerto Urraco. Y la casualidad que el asesino es, otra vez, un chaval blanco. Oye, era blanco, pobrecillo, le hacían bullying en el colegio. ¡Otra futura unidad! ¡Otra futura unidad! ¡Vamos todos! Porque si es blanco, ¿qué país se bombardea? En Estados Unidos no puede beberte una cerveza hasta los 21 años. Pero puedes comprar un arma como el que vota al Partido Popular. ¡A lo loco! Normal que se líe. 21 años sin beber. No aguanto yo dos días. ¿Quién quiere ser universitario en Estados Unidos? Pagas una pasta y no puede beber. Es como si te invitaran a una boda musulmana. ¿Cómo que no hay alcohol? Mi hígado no conoce Dios alguno. El regalo de vuelta. El regalo de... ¿Qué? Está bien pensado. Si los americanos la lían sin ir borrachos, imagínate con un par de copas. ¿Pero qué proponen para evitar estas masacres? ¿Prohibir las armas? ¡Por favor! Si algo nos ha enseñado Harry Potter es que los profesores tienen que ir armados. Como cuando llegabas al entrenamiento con tu valor nuevo y el entrenador sacaba un mi casa. Sí, aprendía. Pero lo mismo perdía en la cabeza. ¿Los estudiantes traen metralletas a clase? Pues se le da una metralleta más potente al profesor. Oye, que Kevin Spacey ha empezado a trabajar en la guardería. Pues dale a cada niño una caja de condones y dé a los chavales que cameleen. En España nos dan pelota de goma y mira la que liamos, imagínate con escopeta. Andes, vete con tu puta madre.